Sí, el año pasado íbamos a celebrar los 80 años del aniversario del hospital y bueno, como estábamos transitando la pandemia estábamos a la espera a ver si con el pico de casos, si bajaba, si descendía pero la verdad es que no pudimos festejar y celebrar y tuvimos que suspender el festejo y bueno, este año viendo la posibilidad de poder hacerlo la verdad que como estamos en este momento con los casos tan poquitos y con el plan de vacunación que es un éxito y con todo abierto y que se puede celebrar y hacer este festejo el día de mañana a las 11 de la mañana vamos a hacer el acto aniversario con el 81 aniversario así que bueno, invitar a toda la comunidad al acto aniversario vamos a hacer un homenaje a los jubilados que tenemos del año 2019, 2020 y 2021 que son unos cuantos compañeros que se jubilaron también en el año de la pandemia y también lo que nosotros teníamos previsto el año pasado es un homenaje a los ex directores que teníamos en el transcurso de los 81 años del hospital que han sido parte de la construcción de la salud pública de nuestro hospital también a los administradores que han sido parte de la gestión del hospital y bueno, celebrar esto de que la construcción es de cada uno de los que han sido parte de la gestión del hospital cada uno con su impronta cada uno con ese granito de arena con el corazón que le ha puesto cada uno, el cariño y esto, que el hospital cada uno le ha puesto un poco de amor de cariño, de cuidado y la anécdota que tiene cada compañero somos ya casi 400 agentes de salud en el hospital y bueno, acá lo tenemos a Luis que siempre ha sido uno de los compañeros que en el transcurrir del año celebrar también el día domingo fue el día de la enfermería y aprovechar también la celebración para poner en ellos el valor de cada uno de los agentes de enfermería este día de celebración porque la verdad que el año de pandemia nos ha sido muy fuerte a cada uno de los agentes de salud recién hablábamos, está Carolina acá también presente ella está a cargo del comité de capacitación y docencia y decíamos a ver de qué manera nosotros podíamos poner en palabras transmitir a la comunidad este día y la verdad que nosotros el año de la pandemia nos sentimos muy muy respaldados y acompañados por cada uno de los vecinos fue muy difícil transitarlo y la verdad que nos sentimos acompañados nos sentimos respaldados y no solo desde los agentes de salud sino por la comunidad Luis, sí, bueno cuántas cosas para festejar no solo este aniversario sino también como equipo de salud cuántas cosas para festejar Sí, la verdad que bueno nosotros en el año internacional de la enfermería hemos sido invitados a participar y nos sumamos a estos 81 años del hospital como decíamos ayer no todos los días se cumplen 81 años uno mira este frente y la verdad que tantas horas pasadas ahí adentro tantos afectos como el equipo de salud hemos estado al lado cuando se nace cuando le toca partir a las personas y bueno y todo este trabajo que se ha hecho en pandemia la verdad que es algo va a ser un mimo un mimo para el equipo yo creo que el reconocer a los compañeros jubilados que dejaron mucho tiempo y bueno como decía comenzamos siendo una salita de primeros auxilios y hoy en día somos el hospital que bueno intentamos que sea un poquito mejor cada día no nos olvidemos que durante esta pandemia prácticamente tuvimos que montar una terapia intensiva en este hospital este y bueno el equipo de salud en general médicos enfermeras desde el cocinero que preparaba la comida este todo el mundo le puso muchísima garra así que creo que mañana para nosotros es un día de festejo un día de festejo de decir bueno y agradecer a la gente que nos trajo hasta aquí como decimos los jubilados ellos nos trajeron hasta aquí los administrativos los directores como bien decía Mirna cada uno de ellos puso lo suyo y con ellos llegamos hasta aquí mira así que claro bueno invitar a la comunidad mañana porque el acto se va a hacer aquí este en este espacio de la calle abierto fuera del hospital así que pueden venir todos los vecinos sí es súper importante justamente el mensaje que quiero transmitir es para la comunidad el acto se va a hacer aquí en el espacio que es de estacionamiento va a estar cerrado desde temprano y esperamos mucha gente el hospital hoy en día es el referente de salud de toda la comarca andina no solamente del Bolsón y es como digamos como representante de la salud pública es parte de nuestra comunidad y es una institución que trasciende y ha trascendido todas las épocas todos los tiempos todos los disturbios todas las situaciones particulares de grupos menores sabemos que estamos atravesando un grupo un momento difícil con situaciones con las que hemos tenido que lidiar en estos días pero nos parece que es importante que la comunidad defienda el hospital y es una oportunidad para venir y darle un fuerte aplauso a toda la gente que trabajó durante muchos años para la construcción de la salud pública que hoy es el pilar de salud de toda nuestra comunidad así que los invitamos un buen momento como para que el vecino se tome estos cinco minutitos y venir a decir gracias mañana miércoles 24 a las 11 de la mañana los esperamos a todos para darle un fuerte aplauso al hospital Lamberto y bueno confirmada entre otras autoridades el ministro de salud el ministro de salud va a estar acompañándonos y un montón de otros ex compañeros la verdad que vamos a contar con la presencia de otros directores que están en nuestra localidad que confirmaron la presencia que se emocionaron un montón cuando los los llamamos y los convocamos para celebrar este día y la verdad que de gran emoción porque el hospital es la construcción de todos y para muchos que somos de acá que jugamos en los pasillos del hospital la verdad que emociona emociona saber de que mañana es un día para celebrar así que los invitamos a todos y bueno mañana los esperamos va a ser un día hermoso un día hermoso y bueno y bueno